El gran Don Pedro Calderón de la Barca La vida es sueño, que se escribió en 1635, y donde tuve la oportunidad en el 2019 de interpretar al mítico personaje de Segismundo. La trama puede resumirse de la siguiente forma. Rosaura, una chica vestida de hombre, sufre un accidente cayendo de su caballo y encontrando fortuitamente una torre junto a su amigo Clarín. En esa torre se encuentra el príncipe Segismundo. Aquí conocemos la peripecia dramática. Este joven príncipe, que no sabe qué es príncipe, ha sido encerrado debido a que su padre, Basilio, el rey de Polonia, que además es astrólogo, observó en un horóscopo tal que Segismundo sería un terrible criminal, homicida, violento, destructor del reino y asesino de su propio padre. Por este miedo, decide encerrar a Segismundo desde su infancia hasta su juventud, y en este día ha decidido sacarle, narcotizado, y llevarlo al palacio para ver cómo se comporta. Y con base en esta información y nueva experiencia, saber si Segismundo puede ser el futuro rey de Polonia. La salida de Segismundo al exterior está cargada de rencor, violencia, instinto y salvajía. Asesina a un hombre, intenta violar a Rosaura, intenta asesinar a Crotaldo y desafía a su padre. Por lo tanto, Basilio decide narcotizarlo y enviarlo nuevamente a la torre. En este momento, el segundo acto de la obra, ocurre el fantástico soliloquio, el minuto de oro del siglo de oro español, en el que se desprende la frase, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Es en este momento en que el personaje toma conciencia de la importancia del libre albedrío y de la frase memorable, aún en sueños no se pierde el obrar bien. En el tercer acto, el pueblo de Polonia sabe que tiene un heredero natural, por lo que hacen una rebelión. Toman a Segismundo y lo sacan de la torre y él se construye el líder de los rebeldes. Después de una serie de situaciones y peripecias, Segismundo vence a su padre y se yergue como un príncipe racional, ético. Perdona la vida de su padre y digamos que termina consolidándose como un futuro estadista, como un rey racional, ético. Para mí fue muy importante interpretar a este personaje y en este momento actual de crisis sanitaria internacional, en este momento de encierro y de cuarentena, puedo generar una metáfora respecto al encierro y cómo los seres humanos estamos luchando contra nuestras debilidades, nuestra oscuridad, nuestra violencia, nuestra ira reprimida. Igual que Segismundo, la humanidad, la sociedad y el arte necesitan mostrar un camino positivo de luz, de perdón, de empatía y de misericordia. Muchas gracias. 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 Gracias.